Ya quiero despegar el avión Traigan combustible pa' porgar otro leñón La cabina llenada de lomo apestoso Mota prohibida, mota pegajosa, siempre antoja Medio gramo de waxesito suele funcionar Tres puntos sin concubano, bañado y regular El piloto ya despegó el vuelo Ya se siente flotando igual que los pasajeros Esto es de a diario, no crean que lo exagero El respaldo está sellado con los que empecé de cero No hay problemas hasta ahorita yo me cuido Eso de ser precavido siempre ha sido mi instinto Conservo el respeto con los mismos con que brinco Mis malditos Bueno el personaje cuando hay público soy bien comportado Pero con mi gente de repente yo me destampo Desde morro se me zapo algunos tornillos La gente siempre ha de juzgarte sin conocerte Tal pulano quema verde dicen vale verga Al fin de todo esto es mi historia Y si supieran les aseguro que todo esto hicieran Si pudieran Si pudieran Kikashi Generando respeto por andar en lo que ando Como quejarme irresponsable será si fracaso Antes me mandaban ahora yo soy el que mando Todo cambió Para los que saben como esta la cosa Una soda clara escaso al volver mugrosa Con un cuatro me relajo ando tumbado paseando en mi mundo Ya voy aterrizando el avión Prendo otro leño y el humo respiro profundo Pega el vuelo y mi mente se prende Las cosas solas se vienen de repente Música 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 ¡Gracias!